¿Te imaginas un vestido súper cómodo, que favorezca y estilice tu figura y que siempre te quede bien sin importar si subes o bajas de peso? ¿Que sea bonito y de buena calidad, pero que además lo puedas usar 100 veces, de día o de noche y en cualquier tipo de evento sin importar si es casual o formal? ¿Pero que además nadie note que es el mismo vestido? Bonita es un vestido convertible hecho en México por diseñadoras y modistas especializadas en moda sustentable. En nuestro taller confeccionamos los vestidos uno a uno con mucho amor y dedicación. Amamos lo que hacemos y queremos entregarte prendas que realmente disfrutes usar. El vestido convertible bonita ha sido muy imitado, pero no ha logrado igualarlo. Queremos hacerte lucir bonita siempre y que tu guardarropa sea versátil sin dañar tu presupuesto. Ofrecemos los mejores precios y promociones, pero nunca sacrificaremos la calidad de nuestros materiales. Te garantizamos que absolutamente todos nuestros textiles son premium. Mantenemos nuestros precios bajos recortando gastos innecesarios. Es por ello que nuestro modelo de negocios es 100% venta en línea y no verás nuestra marca en expos ni bazares. Además, tenemos convenios con las mejores paqueterías, lo que nos permite ofrecerte un precio justo y garantizarte que tus vestidos convertibles bonita lleguen en perfecto estado hasta la puerta de tu casa, además siempre a tiempo. Hacer y recibir un pedido en bonita es siempre una experiencia emocionante. Contáctanos y comprueba nuestro inmejorable servicio a clientes. Te ofrecemos asesoría 24-7 desde la comodidad de tu WhatsApp. Pregunta y aclara todas tus dudas, elige tus colores favoritos, realiza tu pedido en línea o en WhatsApp. Seleccionando una de las cinco formas de pago puedes pagar de contado o en plazos. Envíanos tus medidas, recibe tu vestido y es tan sencillo como disfrutar el unboxing y ponerte bonita.